Tarde de lograr llegar al puente para ver la grandiosidad de este crucero. Hay varios cruceros acá ya anclados y supuestamente hay uno que va a ser para un hospital, va a ser asignado para un hospital si llega a expandirse más aquí en Miami-Dade con esto del coronavirus. No tengo un acercamiento más, hasta ahí llega lo que puedo lograr acercar. Pero voy a tratar de llegar al puente para que miren la grandiosidad, el inmenso, lo grandioso, lo grande que son estos cruceros. Estos cruceros pasan por todo el Caribe, Suramérica, van a Centroamérica. En estos momentos son las ocho y media de la mañana y me imagino que los prenden para tenerlos encendidos aunque sea media hora y moverlos. Un gran crucero de una de las compañías más famosas aquí en Miami. Bueno, seguiremos, voy a tratar de entrar a la plaza Bayfront Plus, Versailles Plus, para ver qué se puede encontrar. Gerardo Núñez con Miami Catrachos, viendo salir un crucero en estos momentos de la bahía. Gracias. 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 Gracias.